Hoy vamos a hablar un poquito de branding. Primero me gustaría arrancar con algo que hoy nos pusimos con Agus, nos compramos el programa de Danko Agus juntos, y nos dijimos, bueno, nos ponemos un día por semana, en el cual nos ponemos, bueno, vamos a dar hasta acá, y charlamos de lo que aprendimos. Porque viste que cruzar neuronas es la manera más fácil de aprender algo. Si solo lo lees y no lo aplicas, no aprendes. Entonces fue tipo, bueno, juntémosnos a charlar literalmente de lo que aprendimos. Y, bueno, esa conversación estuvo buena, y una de las cosas que más me gustó que dice Dan en el programa al principio, les voy a hacer un punteo todo, les voy a decir que es para mí como lo que quiero hablar hoy, pero les voy a hacer un punteo general. Lo que está muy bueno es que tenés que describir tu vida ideal, tipo, muy detalladamente, y tipo, cuáles son los pasos que te separan de ello. Entonces vos tenés que definir muy bien cuál es el sueño y qué pasos te separan. Y ahí, tipo, vas a tener muy claro cuál es tu promesa. Después tenés que describir muy bien tu enemigo. O sea, qué les espera a las personas que no venzan al enemigo. Y de esa manera vas a tener muy claro, o sea, los dolores. En uno es como la promesa, el beneficio en otro es el dolor. Tipo, tu vida perfecta, descrita, y tu enemigo, que es el dolor. O sea, qué pasa a las personas que no se vayan de ese dolor. Después, cuáles son tus pensamientos que hacen que otras personas se ofendan. En ese caso, sería como para meter tu ideología en la conversación y sea más vos y no tan genérico. También está bueno. Y de todo lo que fuiste aprendiendo durante tu trayectoria, qué fue lo que más te acercó a tu camino, a tu vida ideal, para poder transmitirlo. O sea, qué aprendizajes, qué intereses, qué te acercó más a tu vida ideal. Y todos esos son como tus puntos ahí rompiendo con lo tuyo. Sería como tu vehículo. Entonces, de esa manera definís la promesa, los dolores, te haces más personal y sabes qué pasos te separan. Otra cosa que me pareció súper interesante es que él separa como los tres globos de contenido que es algo muy parecido. Sí, es muy parecido a lo que venía haciendo, pero le suma un nombre más que básicamente vos tenés que crear contenido para crecer. El objetivo tiene que ser crecer. Tienes que crear un tipo de contenido para generar autoridad, tipo authority, que es tipo, che, soy picante, por esto vale la pena. Crecer, que sería como el más genincho. Y después tenés que crear contenido para ser auténtico. Este es el más nuevo, este es el que menos hago, pero me pareció súper destacable que lo haya metido. Y si, ya te digo, bueno, no lo explica tanto, pero autoridad, no, autoridad sí, autenticidad dice que tenés que mostrarte como un héroe vulnerable, o sea, básicamente en tu trayectoria a esa vida ideal que querés, qué son las cosas que te salen mal, o sea, qué problemas tuviste, con qué cosas te encontraste, qué sensibilidades tenés, qué opinión es, opinión también es súper auténtico, y qué te separa del tipo, del muñequito de torta perfecto, que es poco relacionable. Yo siempre, yo le decía como, el pilar de contenido es relacionable, en este caso es el pilar de contenido auténtico. Yo tengo mis dudas, o sea, no sé hasta qué punto tenés que mostrarte vulnerable, porque la gente compra el sueño, y siento que, o sea, no les contaría un problema hasta haberlo solucionado. O sea, acá sí, porque hay gente que tiene mucho contexto, yo sí les cuento mis problemas, pero públicamente, no sé si lo haría, porque es como, mostrás puntos de ahí, y es donde te pueden atacar. No sé, tengo mis pensamientos con eso, vamos a ver avanzado el programa, a qué conclusión saco. Pero entonces, crea contenido para crecer, y si no creces, estás saliendo mal. Crea contenido para generar autoridad, si la gente no te respeta, estás haciendo mal. Y crea contenido para ser auténtico, si la gente no te conoce, estás haciendo mal. Eso. Entonces, lo que les quería contar hoy, que me pareció súper interesante, es que él da literalmente tres ejemplos. Dice, elegí dos o tres intereses, o habilidades, de las que quieras crear contenido. En este caso, serían los dos, tres pilares del contenido. ¿Vieron qué? Literalmente, dice, choose two to three interests, or skills you want to write about. O sea, literalmente, dos o tres pilares de contenido. Es lo mismo que digo yo, eso me ha reúntico. Y después, de esos, siempre llévalos, a lo más grande que puedas. Siempre, tipo, expandir lo máximo posible. No hagas específicos. O sea, dice, si vos querés, por ejemplo, vender web design, que sería diseño web, tipo, habla de negocios en general. Si querés vender weightlifting, que sería tipo levantamiento de pesas, habla de, tipo, estar bien físicamente, o saluda en general. Si querés vender espiritualidad, habla de, tipo, desarrollo personal. Como que, no hagas tan específicos. No hagas cosas puntuales. Que tus temas siempre sean lo más grandes posibles. Y el pensamiento principal que tiene alrededor de eso es, si vos hablas, por ejemplo, sos editor de video, y hablas a editores de video muy avanzados, ¿para qué te van a editar si son muy avanzados? Como que, hacer tan, tan, tan nutrida esa audiencia, no te necesitan. Tipo, ya lo saben. Lo más probable es que ya lo sepan. Y está bien, hay compradores ahí, tipo, hay gente a la que le podés vender. Si hablas a un tipo de personas muy específicas, les resulta un dolor muy específico, pero son muy pocos. Dice que lo mejor es que le hables a los beginners, o sea, a los que están arrancando, de todo. O sea, hablale a lo más grande, hablale a la persona de negocios en general, y convencela porque el diseño web es lo mejor de todas. Tipo, meteles ese interés, y que no sepan nada, cosa que te necesiten comprar para ayudarte. Comprar, llámese tu pago, tipo, che, comprame, o seguime, como intercambios de atención o de plata. Entonces, eso me parece interesante, como hace lo más grande que puedas, siempre grande, y a partir de ahí, fíjate cómo convences de tu tema específico, pero que los pilares siempre sean grandes. Eso estuvo bueno. Eso estuvo bueno. Y después, si quieren, para darles un ejemplo de día real, hoy tuvimos una examinita con Abus, otra, no la de Danco, que estuvo interesante, que Abus ahora quiere hacer como un newsletter, como si fuera la bitácora, pero más general, o sea, como esta bitácora, pero más general y en texto, por email. Y entonces está diciendo el nombre que le va a poner. Y él le quiere poner, tipo, no me acuerdo específicamente, pero es como, ¿cómo voy a hacer 100 millones de dólares? Y yo le dije que, en mi opinión, 100 millones de dólares es un número muy poco relacionable. Como que sí, porque su objetivo es nutrir gente nueva, que más gente lo conozca y lo reconozca como una autoridad. Imagínate que vos vas por la calle, ves un cartel de, te voy a mostrar cómo voy a hacer 100 millones de dólares. Y no lo conoces. Te cae de risa. Decís, es una mentira, es una estafa. Tipo, no tiene sentido. Entonces, me parece que es una manera de hacer marketing, porque el contenido va a ser el mismo, es como lo empaquetamos. Me parece que es una manera de hacer marketing muy poco relacionable. Entonces yo le dije, no le vendas a la gente, ¿cómo vos vas a hacer 100 millones? A nivel marketing, sino decirles cómo ellos van a hacer sus primeros 100 mil dólares. O sea, que sea tipo, ¿cómo hacer tus primeros 100 mil dólares? Eso es como el marketing. No importa qué palabras use, pero que lo que esté vendiendo es, como vos, puedes hacer tus primeros 100 mil dólares. Y no como él, va a ser 100 millones. Por eso es poco relacionable. Entonces, bueno, eso es lo que está haciendo. Va, perdón. Esa es la duda que sembramos hoy. Y el camino que probablemente encare, los mantengo actualizados. Pero, ¿qué opinan ustedes? ¿Qué se sentirían más atraídos? Como para leer un newsletter de Abus. Que él explique cómo va a ser 100 millones de dólares. O, que explique, es como ustedes pueden hacer sus primeros 100 mil online. Y, teniendo en cuenta que no saben quién es Abus. O sea, porque tal vez alguien acá crea que Abus sí puede hacer 100 millones de dólares, pero piensen en alguien que no saben quién es, sus amigos o sus tíos. ¿Qué leerían? ¿El de cómo hacer 100 palos? ¿O el de cómo hacer vos tus primeros 100 mil al año? O sea, sería 8 mil al mes. ¿Qué sienten que puede atraer gente nueva? ¿Qué es lo que se puede nutrirla? Y después que en el contenido si quiere hablar de cómo va a ser 100 palos, me parece perfecto. Porque una persona de 20 años te piense que puede ganar 100 palos, ya me parece como empoderante. Pero no lo haría como ángulo de marketing para atraer gente nueva, hablarles de 100 millones. Es poco relacionable. Hablarles de algo más bajo, algo que se puedan relacionar más. Y después ya en el contenido haces lo que quieras. Pero bueno, esa es mi opinión. Y esas son las decisiones de branding chiquititas, chiquititas, que decís, che, ¿qué número uso? O sea, ¿qué les vendo? En atención, porque el niño es letra lo hace gratis. ¿Qué les vendo? ¿Cómo lo convenzo? Tipo, ¿qué es lo que más me conviene? Para mí, número más chico que sea más relacionable. Y vamos a ver cómo termina saliendo. Pero literalmente fue esa decisión que no la sabemos, porque no lo medimos todavía. Pero puede ser la diferencia entre que lo lean 100.000 personas o 10.000. Tipo, 10 veces puede cambiar solo por el mensaje que salís a vender. Entonces, nada, vamos a ver qué tal. Ustedes qué dicen. Quiero saber su opinión. Comenten. Vamos a ser más interactivos en los comentarios de la bitácora. ¿100 millones o 100.000 al año? ¿Qué se vende para afuera? Después en el contenido se va a hablar de 100 millones, pero ¿qué se vende para afuera? Y bueno, a partir de eso vamos viendo. Vamos viendo como el branding de Groin. Les mando un abrazo grande.